Lo vamos a saludar al doctor José de Prado, con él ya hemos conversado aquí en este espacio acerca de algunas intervenciones que se están haciendo en el SEMAFE y puntualmente hoy volvemos a hablar de también una intervención que se ha hecho recientemente. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, recuerdo que habíamos hablado con usted acerca de un implante coclear que se había hecho aquí en el SEMAFE, pero ahora tenemos que hablar de lo que se realizó hace pocos días, de un doble implante coclear, ¿es así estamos en lo cierto? Sí, correctamente. Esto fue a mediados de mayo, el día 16 de mayo, si mal no recuerdo, se operó una señora en la cual se hizo una colocación de un implante en cada uno de sus oídos. Bien. Cuando uno está hablando de un implante coclear doble, como en este caso, ¿está hablando de una persona que llega con un estado de sordera en un 100%? Prácticamente, prácticamente. En este caso, una señora de 50 años alrededor, en muy buen estado general, que había ido perdiendo audición progresivamente, se fue perceptivizando, como decimos nosotros, a lo largo de su vida, como producto de unas drogas que fue necesario hacerla en su infancia. Esta señora pasó por todas las etapas de la sordera, estuvo equipada con audífonos, desarrolló una muy buena labiolectura. Es una señora que siempre estuvo muy, muy predispuesta a recibir el implante. Es una señora con interesante desarrollo intelectual. Esto hace mucho más fácil. Es una señora de estudio que... Bueno, hace mucho más fácil el post-implante, ¿no es cierto? Casi diría que fue una paciente ideal. Y, bueno, se operó en el mismo día sus dos oídos, una energía que llevó alrededor de las seis horas, ambas colocaciones. Fue más fácil un oído que el otro, modo anecdótico. Y empezamos tipo ocho de la mañana y dos, dos y cuarto de la tarde habíamos terminado. Excelente, excelente evolución. La señora se quedó un día internada, nada más que por naturaleza que habían sido operados ambos oídos, pero bien podría haberse ido a la casa ese día. Y la verdad que la evolución que está teniendo es muy buena y tenemos todas las expectativas cuando se enciendan los equipos en ella. Llama la atención la celeridad. Bueno, esto tiene que ver con los avances, lógicamente que se ha logrado con la capacitación del personal o de los profesionales también. La celeridad con la que se lleva a cabo la operación. El post-operatorio, que requiere menos tiempo que años anteriores. Pero le quería preguntar acerca de, a partir del post-operatorio y de que esta persona se va a su domicilio, ¿qué es lo que viene? Porque, a ver, esa evolución, ¿cómo la van evaluando justamente ustedes los médicos? ¿Y cuándo uno puede decir que se termina de realizar todo el proceso de lo que es el implante coclear? Bueno, la pregunta. La señora, bueno, la vemos semanalmente. Ya pasó por dos curaciones, tres curaciones. Ya se encuentra, para que tengan una idea sin puntos en sus heridas. Lo que ahora resta es, cuando se cumple el mes, encender los equipos. O sea, un autodólogo que está calificado a estos efectos, coloca, digamos, la parte externa de los equipos y en esa comienza el encendido del aparato. Es decir, el paciente comienza a sentir estímulos acústicos por vía eléctrica en sus cócleas que no podían escuchar. Después lo que le esperan, pero por eso digo, es muy importante que el paciente tenga grandes expectativas y que tenga estudio, porque lo hace más sencillo comprender las consignas. Y en un año, de todas maneras, se puede hacer en cualquier persona, solo que lleva más esfuerzo y más dedicación. Aproximadamente un año de, vamos a decirlo, reeducación, rehabilitación. Y se puede reducir este tiempo, alargar un poco, dependiendo de cada persona. La señora tiene muy buena labiolectura. Ella comprende rápidamente mirando los labios. O sea, eso la va a ayudar muchísimo en el proceso de volver a escuchar. Cuando hablamos de este tipo de operación, concretamente de un doble implante, doctor, ¿estamos hablando de una cirugía inédita en Santa Fe, de una cirugía que se realiza muy poco aquí? No, 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 se han hecho. Siempre digo que lo que lleva la punta es el hospital de niños por la naturaleza de sus pacientes, que deben ser implantados precozmente. Nosotros tenemos una población, si se quiere, más reducida, ser adultos, el que no es que más merezca, pero el que más rápido debe ser, porque se le cierran las posibilidades en su vida, implantados son los chicos. Dado que tienen un tiempo de desarrollo intelectual y de aprender a escuchar lo antes posible. Por eso es muy importante que sean evaluados, y eso creo que el hospital de niños es una garantía en Santa Fe. Nosotros agarramos pacientes que han ido perdiendo la audición posterior a esa infancia. No, 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 no es inédita, se hace. Sí, es inédita para Santa Fe, primero para, perdón, para Santa Fe, no, para SEMAFE. SEMAFE, digamos, cada vez va prolongando su expectativa de trabajo. Esto nació como un lugar de estudios ambulatorios, con hospital de día, y hoy van respondiendo a los distintos sectores para poder ampliar su gama de prestación. Es muy interesante. Tenemos expectativas de que sigan, habiendo más posibilidades de hacer cosas en la medida en que se vayan sumando, SEMAFE en distintos lugares que también lo necesitamos para el post quirúrgico. Pero bueno, tenemos todas las expectativas y es muy buena la predisposición, ¿no? ¿Qué cantidad de profesionales participan en un tipo de operación así? El equipo quirúrgico somos los tres que venimos trabajando ya hace tiempo, mejor dicho, con la doctora Romero, ya lo hacíamos en el hospital Iturral. Ya hace años. Ahora se sumó el residente de cuarto año, Facundo de Prado, que también viene trabajando muy bien y la expectativa de que cuando termine su especialidad continúen los otros chicos trabajando, muchachos jóvenes. Siempre tenemos la colaboración de un instrumentista de la parte privada que viene voluntariamente, dado que ha sido compañero, no me canso de agradecer, ya lo dije en otro programa, ha sido compañero de estudio de nuestros instrumentistas y viene para apoyarlas, para enseñarles desinteresadamente hasta que ellas lo puedan hacer totalmente solos, ¿no? Bueno, tuvimos personas que querían ver cómo era el implante porque estaban próximos a hacerlo. Siempre es una especie de pequeño acontecimiento, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Es muy linda experiencia. Y, por supuesto, el equipo quirúrgico tiene que seguir haciendo cursos permanentemente, eso lo hacemos todos los tres que estamos trabajando. Nosotros, médicos de planta, que pueden hacerlo también tranquilamente a esto, siempre, por supuesto, trabajando en equipo, tenemos que estar más allá de estudiando, haciendo los cursos para adaptar las nuevas tecnologías de electrodos. Por suerte, esos cursos están, pero no nos obliga a viajar a Buenos Aires repetidamente. Bien. Doctor, le quiero agradecer el tiempo. La verdad que queríamos visibilizar esto que había ocurrido aquí en Santa Fe porque usted habla de un pequeño acontecimiento o algo así, pero indudablemente que uno entiende que es un gran avance y termina siendo un gran acontecimiento y está bueno que se pueda visibilizar que la gente común, que todos nosotros, los ciudadanos comunes y que no entendemos mucho de medicina, podamos ir entendiendo de qué se trata este tipo de cuestiones. Y por los tiempos que hablaba, digo, no estamos muy lejos ya de que esta persona que fue operada, que tiene el doble implante coclear, en los próximos días ya tenga una evaluación un poco más completa de lo que ha sido la operación. Sí, 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 estamos bastante cerca y contentos por eso. Y se siguen ampliando, comentaba esta semana, tenemos un implante en una señora que sí, ha perdido su audición, pero en otra naturaleza totalmente disímil de la enfermedad. que va a ser la primera que vamos a hacer con estas características de la pérdida de su audición y, bueno, es un caso más que vamos sumando, ¿no? Estamos muy contentos de poder trabajar. sin dudas. Doctor, muchas gracias por el tiempo, que tenga buen día. Igualmente, que tengas muy buen día y muchas gracias a ustedes como siempre. El doctor José de Prado, torrino de aquí de Santa Fe, trabaja en el SEMAFE a raíz de esta operación inédita dentro del SEMAFE que es este doble implante coclear que recibió una mujer aquí en la capital de la provincia. de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!